...de Tandago, medios unían, cuando queráis, comenzamos la reprensión de José Nacigón. Arracha, Aldeán Cuco, después de las buenas sensaciones que dejó el último partido liguero, supongo que la intención y el objetivo con el que estáis trabajando es repetir esas buenas sensaciones en el Pizjuán. Eso es, confirmar un poco la mejoría de lo que dices del partido del otro día, del primer tiempo de Málaga, la eliminatoria con Esparta, que yo creo que también estuvo bien, y confirmar, y bueno, pues ni un paso atrás, e intentar los que salgamos mañana, intentar dar una buena imagen, intentar que se vea que somos un equipo sólido, fuerte, y que tenemos opciones de ir a por el partido. Después, bueno, antes del partido ante el Málaga decías que primero había que sacar esos tres puntos para luego determinar objetivos o mirar dónde os ibais a colocar. Sumados esos tres puntos y otro ante el Valencia, ¿qué nos puedes decir de nuevo sobre eso? Pues más de lo mismo, puedo decir. Evidentemente nos gustaría estar más arriba, pero no estamos para renunciar a nada, ni mucho menos, y al revés, estamos para pelear por todo lo que tengamos por delante, y lo que tenemos por delante es el Sevilla en este caso. Así que tenemos que ir con la intención de hacer un gran partido, sabemos que el rival es un rival muy fuerte, con muchísimo nivel, que todos los años está arriba, y que bueno, que últimamente tiene una estructura deportiva muy muy importante en cuanto a que bueno, aciertan con los fichajes, aunque renueven plantillas, es cierto de que incorporan jugadores muy muy importantes y que les da resultado. Además de ello, creo que están haciendo un gran año, y entonces que bueno, sabemos que es complicado, pero también sabemos que vamos a tener opciones. En cuanto a tu plantilla, ¿cómo tienes a los jugadores? Supongo que Geray estará recuperado, creo, y no sé si Raúl o algún otro arrastra problemas. Sí, bueno, están con las lógicas molestias de después de un partido los que jugaron, eso seguro, y luego también los, bueno, por los que vienen jugando más continuamente, pues esos esfuerzos se pagan y no terminas de recuperar las pequeñas molestias que tienen, es lo normal, pero bueno, imagino que hoy ya estarán un poco mejor y que en principio estarán todos disponibles para, quitando Valen, el resto de hoy, Eiker, el resto estarán disponibles, imagino, para mañana. La chaldea en Cuco, va todo muy rápido, apenas salimos de un partido, imagino que los vídeos tampoco se habrá dado mucho tiempo a ver el Sevilla, pero bueno, también estará controlado, me imagino. ¿Con el cambio de míster, eso que hay mucha, una pregunta típica, ¿hay mucha diferencia con el Sevilla que había antes, con el Sevilla con Montela? Sí, hay diferencia, evidentemente, de estilo de juego, eso seguro, diferente, ni mejor ni peor, diferente, y bueno, pues está claro que con la llegada de Montela ha apostado por un bloque más fijo, aunque el otro día en Málaga hicieron rotaciones, pero bueno, normalmente es una alineación más definida, y bueno, recuperaba en Zonzi, que estaba sin jugar, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, sabemos que tienen calidad, sabemos que, según lo que he dicho hace nada, incorporan jugadores, pero todos jugadores contrastados, y bueno, de ahí el año que están haciendo. Llegaba a la final de Copa, están inversos en todas las competiciones, un equipo que compite siempre muy bien, y bueno, Montela pues está imponiendo, con fases también va a tener algún partido un tanto irregular, porque ha habido partidos que han encajado goles, pero en líneas generales creo que, bueno, que están por méritos propios donde están, y peleando por todo. Sí, a poco tiempo no, pero no sé si uno mira como inspiración, o así, o como motivación, en la última victoria que se consiguió allí con Bielsa, que además fue un auténtico baño, la que se pudo golear aquel día, no sé, ¿a uno se inspira ahí o no lo mira? Pues me acuerdo perfectamente aquel partido, porque lo he visto repetido, hace tiempo, no, no te inspiras en eso, te inspiras en el equipo que vamos a sacar nosotros, te inspiras en cómo podemos jugar, te inspiras en qué cosas podemos hacer, y en temas que son más reales y más actuales. Lo otro, pues bueno, son estadísticas, sabemos que es un campo por estadística, que normalmente no se te da bien, pero no tiene nada que ver, o sea, es un partido, partido único y partido nuevo, diferentes jugadores, diferentes momentos, diferentes estados, y lo que está claro es que mañana es la verdad del partido de mañana, no depende de, ni influye nada lo que ha pasado hasta ahora, ni si se nos da bien o no se nos da bien. Importa lo que haga tu equipo, ¿y cuál crees que puede ser la clave para sacar algo positivo en Sevilla? La clave tiene que estar en la decisión con la que vayamos a por el partido, de igual quiénes juguemos, de igual el sistema que saquemos, sino que salgamos decididos de que vamos a tener posibilidades, de que si estamos bien somos un equipo muy incómodo, si estamos bien somos un equipo que podemos hacer daño, y que tenemos que dar una buena versión todas a nivel individual y a nivel de equipo, convencidos de que podemos hacer buenas cosas y convencidos de que no hay nada que guardar y que tenemos que ir a por el partido. Os han estado condenando en los últimos choques errores muy puntuales, o sea, el equipo está bien en línea defensiva, está bien en general, pero hay errores puntuales que os acaban penalizando y que os están constando goles. Supongo que le estáis haciendo un poco hincapié a eso. ¿Hincapié el que se puede hacer? El que se puede hacer, repito, porque al final tienes tantos partidos que unos recuperan, unos juegan, unos entrenan, otros están, digamos, diferentes tipos de entrenamiento y no está, entonces en ese sentido no terminas de ajustar, yo creo que comenté algo parecido el otro día, de cuatro que juegan juntos, cuatro que coordinan cuando sales, quién sale, quién libra, y entonces en ese sentido, pues bueno, sale así y punto, no hay excusa. Es cierto de que tenemos buenos jugadores en ese sentido y durante el partido sí que estamos medianamente bien, pero yo creo que sí, en esos momentos sí que falta esa sincronización debido yo creo que, bueno, al final yo creo que estamos alternando demasiado en la línea defensiva por lo que sea, o por lesiones, o por llegadas, o por traspasos, o por llegada de gente nueva, o por rotaciones. Y no terminamos de ajustar eso, pero lo que tú dices, en líneas generales el bloque trabaja mucho y bien, y sí que es verdad que a veces falta esa automatización de saber qué va a hacer el uno con el otro y de saber qué deficiencias o qué fortalezas tiene cada jugador, y bueno, yo creo que eso que con el tiempo se irá ajustando seguro. Entrenamientos y partidos, no hay otra. ¿Qué importancia le darías tú personalmente, y supongo que es algo de lo que también se habla en el vestuario, a conseguir también los tres puntos en el Pizjuán, una victoria fuera contra un equipo de los punteros de la Liga? Hombre, pues sería un golpe muy importante, de decir, bueno, apuntalar un poco esa mejoría que para mí sí estamos teniendo, y también sería un golpe en la mesa de decir, sabemos el Sevilla qué tipo de rival es, y entonces tanto a nivel anímico, a nivel de confianza, y a nivel de confirmar un poco lo que queremos intuir, pues sería algo muy importante, evidentemente. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias.